Si pensaste que Halloween volvería a ser lo mismo, estás completamente equivocado. Este 31 de octubre vive la fiesta más importante de este 2013. Fiesta y Visa FM. Ven y disfruta una noche inolvidable. Los mejores DJs del circuito se dan cita en Bar 89. En cabina, Pato Valladares, Rodrigo Riveros, Hernán Alfaro, DJ César, Miqueas Quiroga. 31 de octubre. Fiesta y Visa FM. Ven con tu mejor disfraz y participa por los dos. iPhone 4S que estaremos regalando solo a los mejores. Ochentas, noventas, house, tecno y electro en una sola noche. El Team Ibiza. Anima, Emanuel Omar Velasco. Ya lo sabes, este 31 de octubre vive Halloween. A la manera del Ibiza FM. 31 de octubre. Halloween. Invita a Ibiza FM y Bar 89. 31 de octubre. Más info en www.ibizafm.cl